Es correcto. Nosotros primero estamos agradecidos al señor Intendente Figueroa, don Raúl Figueroa, que nos ha invitado y bueno, el coordinador de este evento que me parece muy, pero muy importante, que es el señor Jorge Arce. ¿Por qué la importancia de este evento? Primero porque estamos dimensionando la realidad, aceptando cuál es la realidad que aqueja tanto a nuestro país y Córdoba, de la cual no es ajena. ¿Pero qué tiene Córdoba? Córdoba tiene una fuerza específica, fuero específico de lucha contra el narcotráfico y acciones que ustedes están viendo, que la estamos montando y que la estamos llevando adelante con un plan estratégico integral hasta el 2018 en la lucha contra el narcotráfico desde el narcomenudeo o desde el microtráfico. Esto pone a Córdoba como un referente en cuanto a las estrategias que se llevan adelante y el apoyo obviamente en todas las políticas, tanto nacionales como provinciales, lo que hace a la seguridad pública. En esto, en esta región, nosotros estamos trabajando activamente. Es más, estamos formando personal que son alrededor de unos 80, con un... Este personal deviene de una selección que tuvo la policía de la provincia de Córdoba y a la cual nosotros, por un convenio entre el señor gobernador y el fiscal general de la provincia, se llevó adelante este convenio y hoy tenemos 80 personas que están siendo capacitadas y formadas en la lucha contra el narcotráfico para ser puestas en diferentes puntos de nuestra provincia en pos de fortalecer esta lucha permanente que nosotros tenemos. Mayor, dos temas importantes, ¿no? Digo, primero, admitir el flagelo, admitirlo en la comunidad que está y segundo, el ataque a los puntos de venta, ¿no? Digo, ejes fundamentales de esta actividad que ustedes despliegan. Sí. Hemos sido concebidos para eso, para cerrar los puntos de venta, para luchar contra el microtráfico y el narcomenudeo, que es realmente una tarea muy importante. El vecino quiere que le cerremos esos puntos de venta porque sabemos lo que tiene aparejado, la realidad que nos trae a la luz la apertura de un punto de venta. Primero, el deterioro lento y paulatino, la degradación de la salud de las personas que consumen. Segundo, los delitos conexos que esto trae. Los delitos conexos, tanto los hurtos, los robos, eso se empieza a potenciar, trayendo un alto grado de inseguridad y un impacto dentro del núcleo del barrio. Y a su vez se propaga varios barrios. Este trabajo que nosotros venimos realizando, en el cual hemos cerrado alrededor de unas 1.037 puntos de venta, todo lo que va de las provincias, tenemos alrededor de 4.000 personas puestas a disposición de la justicia con juicios iniciados. Tenemos en la política de trabajo, en la estrategia de trabajo nosotros tenemos el desbaratamiento de alrededor de 128 bandas con perfil y de proyección. Entiéndanse, bandas con clanes familiares y bandas irregulares que son bandas locales, como nosotros le denominamos, pero lo que estamos haciendo es que nuestro trabajo se intensifica en pos de que no se propague esta actividad. Entendiendo que pueden tenerse luchas territoriales y todo lo que les dije anteriormente como lo que son los delitos conexos. Hemos secuestrado armas de fuego y les voy a decir más. Hemos sacado del circuito narco delictivo alrededor de 170 millones y sumando la sustancia, 45 millones de pesos. Esto habla, a la clara, del poder adquisitivo o del movimiento de flujo del dinero que tienen estas personas en los puntos de venta. Para cerrar, Mayor, esto no tiene ni franja etaria, ni condición social y ni siquiera económica. Es un plágilo que ataca a toda la sociedad en su conjunto. Ha perforado todos los extractos sociales. Lo ha dicho con tanta claridad usted que lo estoy reforzando. Nosotros, nuestro deber es luchar contra el narcomenudeo. Es, a su vez, entendiendo cuestiones jurisdiccionales, nosotros tenemos muchísimas causas en las cuales ha excedido la jurisdicción, pero el vecino no entiende jurisdicción. Entonces, lo que hacemos nosotros es ir y presentarle a la Fiscalía General Federal todos los casos que nosotros tenemos, digamos, fuera de la jurisdicción nuestra ya y que sirven de punta a pie inicial para seguir con investigaciones federales. Por favor, a sus órdenes. Gracias. 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 Gracias.